La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, ya estamos conectados con Arequipa a través de Radio San Martín, con Chimpote a través de RSD, en todo Lima con Radio Santa Rosa, en el Cusco con Radio Veritas, en Ucayali con Radio Cepagua, en la Convención con Radio Quillabamba y en Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios, esta es la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Un cariñoso saludo también para Ayacucho que nos escucha a través de la voz de Ayacucho y en Huánuco, todo Huánuco nos escucha a través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada, gracias también a AM Tagua. Rosa María Palacios, muy buenos días, aunque no es muy bueno para muchos peruanos que están, estamos tristes, estamos tristes. Muy tristes por el, bueno, el fallo final y definitivo en última instancia de la justicia deportiva, que no es igual a la justicia, hay que decirlo, a la justicia ordinaria. Paolo Guerrero no va a poder ir al Mundial, eso ya lo sabemos, estamos a 30 días del Mundial, aún sin intentar algún recurso final, ya no hay tiempo, la verdad que... No hay tiempo, ya no se puede hacer absolutamente nada. En 30 días es muy difícil, entiendo que sus abogados están tratando de recurrir justamente a la justicia ordinaria de Suiza, podrían declarar la nulidad del lado de lo habitual, pero creo que yo que dentro de los 30 días eso es muy, muy difícil. Por lo tanto hay que hacer pues, digamos, lo que se hace en estos casos, ¿no? Cuando te falla un jugador, bueno, con mucha tristeza, pero a salir adelante. El Perú tiene que ir a un Mundial de todas maneras. Además, este es felizmente un juego de equipo, el equipo es bueno, por lo menos por lo que todos ustedes me dicen, es un buen equipo, que es un equipo además, que juega como equipo. Eso es lo importante. Es un equipo. Entonces, falta una pieza fundamental, por supuesto que es fundamental, pero no es el fin del equipo peruano, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, porque si no creo que los otros muchachos que están en el equipo se van a sentir más desalentados ahora de lo que están, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de hacer que el equipo no se desanime. Así es, así es. Y también hay que decir una cosa que creo que es importante, ¿no? O sea, si se contrata a un entrenador como el profesor Gareca, es porque él sabe, ¿no? Nosotros no sabemos. Entonces, todos los hinchas le dicen, llame a fulano, llame a mengano, haga esto, haga aquello. Porque si ustedes observan en general a los miembros del género masculino viendo un partido de fútbol, todos se convierten en entrenadores, ¿no? Y lamentablemente eso pasa también con los dirigentes, ¿no? Que se convierten en entrenadores, entonces comienzan a presionar para este o para aquel. Dejen a Gareca hacer su trabajo. Ese sería mi hashtag del día, ¿no? Déjenlo trabajar. O sea, yo estoy seguro, segura, perdón, que él con toda seguridad ha elaborado un plan B. Sí. Porque tenía que ponerse en esa contingencia. Sí, yo creo que sí. Entonces, si tiene un plan B, dejémoslo, puede desplegar su plan B. O sea, él es el profesional, el que ha sido contratado, el que desayuna, almuerza y come fútbol todo el día y que tiene el equipo técnico y tiene la gente alrededor para tomar las mejores decisiones para la selección peruana. Entonces, en sus manos está qué es lo que debe pasar con la selección de aquí en adelante y nosotros tenemos que aplaudirlo. Y bueno, en algún momento, obviamente, toda gestión es criticable. Pero no durante el partido, ¿no? O sea, siempre digo, bueno, critica la gestión cuando acabe, ¿no? No critiques la gestión cuando, sobre todo, tienen que enfrentar una situación difícil. Así que, primer término, a los demás muchachos decirles que son buenos y que pueden salir adelante que, efectivamente, la pérdida de Guerrero es una tristeza para un campeonato que se nos sabría después de tantos años pero que ellos son buenos también, ¿no? Que no es el fin, que no está todo acabado, que es el principio y que su director técnico, su entrenador, tiene mucha experiencia y va a saber decidir qué es lo mejor para la selección peruana. El Mundial empieza en 30 días, en 30 días. Nos tenemos una persona en el aeropuerto esperando justamente la idea. Ahorita tenemos al especialista que es el profesor Moisés Barak que tiene la gentileza de atendernos. Muy bien, muy buenos días, profesor. Muy buenos días, un gusto de escucharlo. Nosotros estábamos hablando de lo que debía ser un poco el entrenador de aquí para adelante, ¿no? Que a veces, claro, entre la tristeza de lo que ha pasado, no se piensa que también hay un grupo de muchachos convocados que, bueno, pueden llegar a sentir que no la van a hacer sin Guerrero y eso sería fatal para ellos también. ¿Qué debería ser, digamos, el comando técnico, el entrenador en estos momentos? Yo creo que el profesor Garica es un técnico que ha mostrado capacidad. Creo que él va a hacer lo mejor por el equipo. Si bien es cierto, hemos perdido un gran jugador, yo no solamente diría importante, muy importante para el equipo, pero un equipo no está basado en un solo jugador. Entonces, tiene que buscar quién es el jugador que puede ocupar la ubicación de Guerrero, mentalizar a la gente que un equipo no depende de un solo jugador, depende de un conjunto de jugadores. Entonces, el equipo nuestro ha mostrado fecha a fecha que han ido mejorando individualmente casi todos los jugadores. Entonces, esta mejora tiene que ser esa. Y hacerle ver que el equipo está en la capacidad de pelear un resultado a cualquier equipo, porque tenemos jugadores que son de valía y qué mejor que un Mundial para mostrar esta capacidad. Entonces, creo que Garica tiene que hacerle entender a los jugadores que sin Pablo Guerrero también se puede ganar los partidos. Se va a sentir la calidad de Guerrero, sí, porque es un jugador sobresaliente de una actitud superior al resto, pero que se puede reemplazar. Y para ello hay que pensar, hay que pensar que el equipo está en la capacidad de poder sacar buenos resultados. Bueno, eso por un lado. Ahora, respecto a la situación de Paolo Guerrero, bueno, es una pena, pero tal vez usted entienda algo mejor que yo. Yo entiendo de leyes y de justicia ordinaria, no entiendo mucho de justicia deportiva, pero hay principios universales del derecho. Y uno de esos principios es la proporcionalidad de la pena. Si el último tribunal, que es el TAS, reconoce que no hay dolo, es decir, que el jugador no ha consumido esta sustancia derivada de la hoja de coca para fines recreativos o para mejorar su desempeño, eso lo reconocen plenamente, por lo menos en la información que tenemos hasta el momento, cuando tenemos la resolución completa. Y la sanción mínima es de uno a dos años, lo lógico es que se reduzca del mínimo si es que no ha habido dolo. ¿Por qué no funciona así? Sí, yo creo que a todos nosotros nos ha sorprendido, porque la FIFA inicialmente le puso seis meses de castigo. Entonces, si hubiera sido los seis meses, ya Paolo estuviera hábil, hábil para jugar. Pero el TAS, que es la parte disciplinaria de la FIFA, que ellos son autónomos, han determinado que sea otra la sanción. Ahora, no especifican ni dicen por qué le han aumentado la nación. Ahora, no hay un atenuante que pueda decir que él consumió a un estupaciente para mejorar su rendimiento. No se ha aprobado. Pero, desgraciadamente, el TAS es inapelable su sanción. Entonces, eso es lo que en la justicia ordinaria eso no se entiende, porque todos los tomos procriben error. Entonces, se puede rectificar o corregir un error. Pero el TAS no. Pero también acordémonos que el TAS le quitó tres puntos a Bolivia. Así es. Y esos tres puntos nos favoreció a nosotros. Se dicen que estamos TAS con TAS. Pero el problema es que... Hay que esperar a ver que más adelante, que una intentada, una apelación, a ver si se puede cambiar. Aunque es muy difícil que el TAS dé más atrás a una sanción. Pero hay que intentar. A futuro, hay un comunicado de la federación, o sea, de los profesionales de la FIFA, del FIPRO, que son los jugadores y sus agentes y sus representantes, señalando que, digamos, las reglas de antidopaje se han revisado ya cinco o seis veces en los últimos años. Cada vez son más estrictas, pero cada vez son más disparatadas, si se quiere, de alguna manera. Es decir, el mero hecho de dar positivo en una prueba no puede ser considerado como punible si es que no se consideran las circunstancias. Entonces, parece ser que ahí hay un tema que abre probablemente el debate a futuro sobre si estas reglas... Yo entiendo la preocupación, obviamente, de cualquier asociación deportiva por evitar el dopaje en la participación de sus atletas, pero las reglas tienen que tener... Digamos, además de ser rigurosas, tienen que tener algún sentido. Y estas, aparentemente, no hacen sentido para los propios profesionales del fútbol. ¿Hay un debate abierto? ¿Usted crea futuro sobre este tema? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No se puede medir a todos los amigos, a este vara. Hay que ver los antecedentes. Hay gente que tiene antecedentes, pues, de meter faltas. Guerrero, Guerrero. Guerrero, nunca, nunca en su vida ha tenido una sanción por haber consumido droga. Nunca en su vida se le ha vinculado con algo doloso. Él es uno de los jugadores ejemplares que hay en el fútbol. Entonces, todo eso tiene que tomarse en consideración. Es igual que en la justicia, cuando castiga a alguien que ya tiene antecedentes, a alguien que es inocente. No se le puede medir con la misma vaga. Al que ya tiene antecedentes, quiere decir que es un tipo que ya varias veces ha cometido esos mismos errores. En cambio, uno que no tiene antecedentes, que por primera vez, o que en forma casual, porque a él, a él se le está sancionando porque consumió un té, un té que recibió un mayordomo en un hotel. Claro. Entonces, hay que ver sus antecedentes. Él no tiene antecedentes de consumir ninguna droga. Entonces, eso esperemos, que el TAS lo pueda considerar y bajar la sanción, que es muy difícil, porque la sanción que aplican la mantiene. Así es. Esperemos que en este caso, por justicia, lo pueda hacer. No lo creo, profesor, porque ya no hay más trámite ante el TAS. Yo le agradezco mucho haber estado con nosotros esta mañana, hablando de Paolo Guerrero, una pena para toda nuestra audiencia. Y gracias, profesor, por habernos dado estos alcances. Y que siga adelante el equipo. Por cierto, el equipo tiene que seguir adelante y Gareca tiene que seguir siendo el entrenador que piensa por el equipo. Nosotros no pensamos por Gareca, ni le decimos qué tiene que hacer Gareca, ni tampoco a la dirigencia. ¿Nos tenemos que ir a la pausa ya? Que nos atendió a través de la línea telefónica y nos vamos a la pausa porque tenemos... La segunda parte de la entrevista con Lleanto Manda. Pero déjenme decir dos cositas nada más para que les quede claro, de temas jurídicos que están todos muy confundidos. En la justicia ordinaria, la carga de la prueba la tiene el fiscal. El fiscal te acusa, ¿no es cierto? Y tú tienes que esperar que él te acuse y defenderte. En la justicia deportiva, la carga de la prueba la tiene el jugador. Él ya está acusado. El mero hecho de que aparezca el metabolito de benzogonanina, que es complicadísimo, implica que hay, ¿no es cierto?, rastros de un derivado de la hoja de coca. Ahora, en la prueba, esa es la prueba, como se dice, cualitativa. O sea, está. En la cuantitativa, es evidente que no ha habido un consumo ni habitual, ni recreativo, ni para mejorar el desempeño. La FIFA lo reconoce y TAS lo reconoce, ¿ok? Entonces, él tiene que defenderse. No lo puede defender su federación. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no ha ido a la federación? Porque no puede. Tiene que ir al jugador solo, con sus abogados, que él contrata. Porque esas son las reglas del juego. Así está establecido en los reglamentos FIFA. O sea, va solo y él tiene que probar su inocencia. Lo cual es dificilísimo en derecho. Es la prueba del diablo. Pero, lo que ha probado, por lo menos, es que no hubo dolo alguno. Si hubo negligencia, y ahí viene la discusión, en las teorías de la negligencia, y por eso yo quiero ver la resolución completa, tú eres negligente cuando, por ejemplo, tú cruzas la pista, ¿no es cierto?, cuando el semáforo no te está dando a ti, ¿no es cierto?, la opción de cruzar, vienen un montón de carros y cumplas por en medio de la calle. Negligente. Te atropellan negligente. Pero si tú te paras en el crucero peatonal, esperas que la luz te dé pase, y cruzas por el crucero peatonal, y te atropellan, el negligente no ha sido tú. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Igual, si Paolo Guerrero subió al mercado donde su prima a comerse un caldo, ¿no?, y al lado de la tía hace moliente con hoja de coca, ¿no es cierto?, tempranito en la mañana porque le da fuerza, ¿ya?, eso es una negligencia. No hay dolor, el señor no quiere tomar nada que tuviera mata de coca, pero es una negligencia. Pero no hizo eso. La diligencia debida, en la teoría del riesgo controlado, digamos, es que tú actúes como debía actuar con cautela una persona que observa todos los estándares de su profesión. Y en su profesión, ¿cuál es el estándar? La concentración. Que está sometida a un régimen de cuidado por un staff técnico, nutricionista, médicos, etcétera. Entonces, yo sí creo que él cumplió con la diligencia debida. Por lo tanto, si hay una sanción objetiva, es decir, hay metabolito, hay sanción, los seis meses eran más que suficientes aún cuando la mínima, de acuerdo al reglamento FIFA, sea uno. Porque es la mínima cuando hay dolo. pero aquí no hay dolo. Ahora, dos, muchos han dicho él jamás debió apelar y ahí quedaba. Falso, falso, porque la Asociación Mundial de Antidopaje iba a apelar de todas maneras, ¿ok? Que apeló una semana después que él, no importa, iba a apelar de todas maneras porque estaba pidiendo además 22 meses. Si él no participaba en el proceso, ¿no es cierto? porque él no participaba en el proceso, no iba a tener posibilidad de defenderse. Por lo tanto, le clavaban los 22 meses. Entonces, sus abogados han logrado 14 porque si no, le ponían los 22 meses por seguir este consejito. Que le funcionó al Chorrillano Palacio, sí, en otra época, con otras reglas. Hoy, las reglas son muchísimo más severas. Fíjense ustedes lo que le pasó a nuestra maratonista, ¿no es cierto? A Gladys Tejeda. Una mujer que no tiene ninguna duda sobre su sobriedad, sobre su entrenamiento físico, sobre su talento. Felizmente, el Comité Olímpico Peruano logró interceder por ella. Le habían dado un medicamento autorizado por su médico y le quitaron la medalla. La medalla de oro que ganó los Panamericanos con 700 metros de diferencia se la quitaron y ella no había hecho nada incorrecto. Entonces, digamos, hay que revisar estas normas antidopaje, creo, porque yo entiendo que el caso ruso que ha sido muy dramático y otros más han movilizado a todas las instancias deportivas mundiales olímpicas y a las federaciones y a las asociaciones mundiales de deporte a ser más estrictos. Y está muy bien. Está muy bien. pero no en estos casos, ¿no es cierto? La sanción, como yo digo en un post que he escrito, lo recomiendo, está en mi blog rosemariapalacios.pe y ahí explico toda la cronología de los hechos. Y está bien sencillito, está menos legal que lo que he explicado. La cronología de los hechos y lo demás explica qué es lo que pasó. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos nuevamente con la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Rosa María Palacios. Solo para presentarles la segunda parte del video en que hablamos con Ollanto Malatazo este pasado sábado sobre su gobierno, sobre cosas como por qué no indultó a Alberto Fujimori si se hizo rico o no se rehijo y se hizo rico con algunos contratos en especial el gasoducto surperuano y otras cositas más que ustedes van a escuchar en esta parte de la entrevista. Ahí va. A ver, Naila, estamos cuadradas y ya. Se enriqueció usted en su gobierno. No hablemos de fondos de campaña. Enriquecimiento en su gobierno personal. No, no. Algo que... Salió más pobre, dice usted, de lo que entró. No creo. Tampoco voy a decir eso. Mire, tanto en la familia de Naila como en mi familia son familias provincianas emergentes y siempre se han hecho su patrimonio a punche y siempre nos han formado así. No hemos mezclado el interés privado con el interés público. Claro, pero con un sueldo de presidente, con su mujer sin trabajar. ¿No es cierto? Ella tenía un sueldo del partido, es verdad. No alcanza para mucho, ¿no? Con la justa para pagar los colegios y... Es complicado, pero yo tuve que hacer... Tuve que hacerme un préstamo del partido. El partido me prestó una buena cantidad de plata. Bueno, siempre... ¿Por qué? Es lógico. díganme, el partido me mantuvo. Sí, en parte, en gran medida, sí. Y el partido son personas naturales que donan al partido. No solo eso, eran... En esos años, el fondo principal del partido ha sido el aporte de los congresistas, asesores, etcétera. Entonces tenía una renta mensual del partido. Como ya en la primera campa... Antes de la primera campaña se me atacó por mi patrimonio... Así es. ...se decidió que el presidente del partido tenía que hacer un cargo remunerado. Ese cargo remunerado lo he ejercido. Cuando he sido presidente ya no podía ejercerlo. Se lo pasó a nadie. Claro, pero antes de pasárselo a nadie, yo tuve que pedir un préstamo al partido que lo estoy pagando ahora. ¿Por qué? Porque nosotros mismos... Nadie no ha cobrado viáticos. Yo no he cobrado viáticos de viaje. ¿Pero por qué no? Como Toledo. Ha debido cobrar todo. Justamente por ser bastante escrupuloso porque uno entiende que después lo van a expulgar y uno prefiere... Yo prefería en ese sentido mantenernos de esa manera. Entonces, hay muchos gastos que tiene un presidente, de la familia presidencial porque, como dice, la nobleza obliga, la representación del país obliga que no lo va a cubrir el palacio y si uno lo quiere cubrir después se lo van a sacar como un arma... O sea, los ternos no se los cubre el palacio. No, para nada. Pero en la mujer es más complicado. Claro, porque tiene que vestirse bien. Porque la mujer si se pone dos vestidos seguidos la rajan. ¿No? Si va mal vestida también le cae el raje. Pero si va muy bien vestida también, que fue el caso de Nadie. No hay forma de no perder en eso, ¿no? Pero eso involucra un gasto. Así es. Por eso tuve que hacer un préstamo personal del partido, ¿no? En el caso del hombre, no, porque yo me compro diez ternos del mismo color y no pasa nada. O el mismo terno con diez corbatas y ya está. Así es. Pero el problema es que muchos percibieron que su casa fue remodelada, que fue arregladita, ¿no es cierto? Que compró un poquito más al costado, me parece. No, no, no. La misma casa, la mejorada, digamos, ¿no? Sí, le aclaro. La casa de mis suegros es donde en estos momentos producto de la incautación de mi casa estamos viviendo. Así es. La casa del costado es de un amigo, familia de cariño de los suegros de Nadie y de Nadie. Que la ofreció cuando estábamos en Europa. Se la ofreció a mi suegros y nos permitió la oferta y la compramos. Así es. Porque él tenía, él quería irse de allá porque su familia está en Europa. Muy bien. Entonces quiso venderle y la vendió en 160 mil dólares. Un buen precio. Que lo compramos. Entonces, nosotros no hemos tenido la propiedad de mi suegros si no hemos tenido nuestra casa. Claro, pero la han ido remodelando, mejorando. Y hemos pagado y eso está dentro de la contabilidad, dentro de la pericia que nos han hecho. Está eso. Hemos mejorado, evidentemente. Es una casa tan antigua como la de mi suegro. A 40 años pero le han hecho reglos, pisos, muebles. Se presume que usted con el enriquecimiento que tuvo. Hay muchas cosas que son mitos. Te agradezco que me preguntes pero he sido presidente del Perú pero tengo que estar contestando estas cosas pero si es necesario la gran parte de los muebles fue el regalo de boda de mi suegro y están los papeles. El viaje de boda fue con apoyo de mis hermanos también. Bueno, pero eso ya era muy joven en esa época. Pero digamos, ya cuando fue presidente o sea, yo sé que estas preguntas pueden ser molestas pero eso es lo que está haciendo la fiscalía. La fiscalía está yendo a su... Entonces estamos viendo la parte legal, la parte de gestión de gobierno. No, la gestión durante su gobierno porque le dicen que durante su gobierno durante su gestión de gobierno usted se enriquece. Por ejemplo, le da la buena prueba a Odebrecht en el Gaseoducto Sur. Primero, ¿en qué forma me he enriquecido? Le da la buena prueba a Odebrecht. ¿Qué? O sea, ya. ¿En sus signos exteriores de riqueza? Mis hijos estudiaban en el Jairan cuando llegamos de allá. Mi hija estuvo en el André Malroy y de ahí lo pasé al Jairan. Todos mis hermanos han estudiado en el Franco Perón o en el Hans Christian. ¿No? Los mis cuñados eran Inmaculadas. Entonces, hemos mantenido el nivel. He mantenido la misma casa, la única casa que he comprado como bien familiar a nombre de mi esposa. Tengo mi departamento de Miraflores que lo compré como usted dice, de soltero con el apoyo de mis padres. No me había comprado un vehículo y cuando llego a Palacio, tengo los vehículos de Palacio. ¿No qué sé? Me estaba comprando un vehículo. Tenía su Jeep, ¿no? Su camioneta Jeep. Esa sí que la manejaba. Esa es del año 97. Sí, sí, sí. De Jancona. Esa ahora está incautada. Esa es la que se han incautado. Sí, me di cuenta. Ahora, cuando se ha hecho, por ejemplo... ¿No le dio el gasoducto sur a Odebrecht? Hablemos del gasoducto sur. Tres minutos para explicarte. Yo sospecho que el tema de corrupción está en Kuntur. ¿Por qué? Porque en el gobierno de García, como lo dicen ellos, lo dicen las empresas, hubo mucho interés del gobierno para que lo tenga Odebrecht. Y le dan a través de una iniciativa privada autosostenible. Quiere decir que el Estado nos pone plata. ¿Sí? Así es. Pero evade el concurso. Así es. Y normalmente las iniciativas privadas autosostenibles o autofinanciadas se hacen donde no hay interés de mercado. O sea, se hacen el mantenimiento de un puente a 5.000 metros de altura. Pero un megaproyecto de miles de millones de dólares que entre como una iniciativa privada y que después en mi gobierno lo pasen a ser una APP porque nos piden plata. Nos piden 1.300 millones de dólares a cambio de un paquete de 18% de acciones para Petro Perú. Eso me pareció sospechoso. Y nos presentan un informe de factibilidad supuestamente acabado y cuando entramos a revisar eso no estaba acabado. Para darle un ejemplo el trazo del ducto lo habían hecho en escritorio. O sea, no se había dado el trabajo de ir al terreno a hacer el trazo del ducto. Además, no tenía en cuenta el ducto de los líquidos. Que otro problema. Bueno, ok. Pero se va a un concurso y el concurso lo gana Odebrecht. Obligamos a concursar a todos. Con postor único. No, no. No fue postor único. Posturaron tres y es como una carrera como en una maratón. Fueron quedando. Uno se quedó cien metros antes de la meta. Y además... La acusación y la implican a Nadine es que se quedó cien metros antes de la meta por órdenes de Palacio. No, eso es absurdo. ¿Quién lo dice? Hay que ver. Me gustaría que me preguntes eso también. Pero además... ¿Quién lo dice? Hay que señalar que se puso la cláusula anticorrupción. Primera vez en la historia del Perú que se pone una cláusula anticorrupción. Que quiere decir que si yo descubro que la empresa ha cometido algún delito se le interviene todo su actividad. Ese contrato ahora es nulo porque ya simplemente no se pudo por razones de viabilidad económica seguir adelante con él. Ahí viene el tema de que la empresa... El proyecto se paraliza por insolvencia de la empresa. La empresa antes de dejar al gobierno nos pide flexibilizar el marco del mercado de capitales que quería bancos de otro nivel, de un subnivel. Y no le aceptamos eso. Y por eso la empresa al final de cuentas paralizó. Y yo creo que el gobierno yo recomiendo al gobierno retomar el tema porque eso es una necesidad para toda la macro. Esa es la única anotación que tengo de cohecho digamos posible. No hay ninguna otra. Eso es verdad. En ese sentido de verdad. Pero usted se peleó con todo el mundo en su gobierno. Se peleó con la izquierda. Se peleó con Javier Descanseco y muchos lo culpan digamos de haber causado un daño irreparable a su vida porque en el Congreso lo persiguieron los nacionalistas hasta suspender los 120 días. Se peleó con sus ministros con sus primeros ministros. Se peleó con sus congresistas. Y por último se pendió hasta con su candidato presidencial en el 2016. Se quedó solo. ¿No confía en nadie? ¿Cómo que no? Primero el partido nacionalista ha nacido no tiene mellizos o sea ha nacido solito. Así como yo nacido solo no tengo mellizos así también nació el partido. La ideología nacionalista ha tenido y es una ideología potente que en menos de un año logró catacultar al partido como uno de los partidos con opción de hacer gobierno. En ese momento nosotros teníamos una serie de carencias nos faltaban cuadros ¿no? Y abrimos las puertas a nuestros primos hermanos que en la izquierda. Bueno les fue pésimo en el 2006 se les fue la mitad de un PP se les fueron. Debió haber aprendido la elección pero no la aprendió en el 2011 metió la misma gente al congreso y se les fue la mitad y después que se les fue casi todos. Había un primer ministro israelí que me decía que Israel han avanzado mucho en las tecnologías de defensa delitales de la salud pero en la mente humana es muy difícil penetrar la mente de una persona que una persona de un momento a otro pueda cambiar su posición y pueda convertirse en otra cosa. Es muy difícil predecir una decisión hay teorías sobre elección racional etcétera pero es un misterio el cerebro de las personas. ¿Usted cree que usted lo traicionaron muchos? Yo creo que sí yo creo que muchos defraudaron el proyecto y no solo defraudaron pretende es como decir que el huevo quiere enseñarle a la gallina cómo empollarlo Hay una lista larga Omar Chejade Torrecaro Usted lo menciona yo no voy a mencionarlo ¿Por qué no lo menciona? Porque ya lo está diciendo usted pero lo que quiero mencionar es no al mensajero sino al mensaje Pero hubo gente que sí fue leal con usted y a la que usted maltrató A ver esa es la segunda parte de la pregunta que me dirá usted quién es Pero los que se van normalmente no se van a ir diciendo que son traidores Se van más bien echando la culpa en políticas así Es que el amor propio en las personas es tan fuerte que no pueden no pueden comprender que puede haber una paja también en su ojo ¿No se está describiendo a sí mismo? No, yo sí lo reconozco mis errores y tengo muchos ¿Cuáles son? Pero ya como se lo dije antes no soy partidario de la humillación pública Si me voy a autoflagelar lo voy a hacer delante de un crucifijo como los buenos jueces Le debe alguna explicación al país Pero como le estaba diciendo muchos abrimos las puertas por eso pusimos Gran Alianza Nacionalista de Gana Perú porque el Partido Nacionalista no tenía los cuadros suficientes ni siquiera para cubrir la cuota de bancadas En el camino ¿No? Estos grupos que han entrado también dentro del Congreso han querido partir la bancada para replantear una cuota de poder con el Ejecutivo Nosotros no tuvimos una mayoría absoluta como hay hoy día sino teníamos que fabricar mayoría tuvimos una mayoría relativa y con socios coyunturales Entonces usted verá que muchos proyectos de ley que sacamos eran básicamente con diversas bancadas ¿No se arrepiente del daño a Javier Descanseco? ¿Perdón? ¿No se arrepiente del daño político a Javier Descanseco? Nosotros no le hemos hecho ningún daño ¿Votaron para suspenderlo 120 días acusándolo de corrupto? Nosotros no le hemos hecho ningún daño a Javier Descanseco Lo que ahí ha habido es un tema en el cual la oposición de ese momento manejó eso y en la bancada hubo gente que lo apoyó y gente que no lo apoyó es parte de la formación de la disciplina la parte de la indisciplina que había dentro de las bancadas Entonces usted verá que no ha habido no ha sido un voto de consigna Pero además a Javier Descanseco le dimos la oportunidad de que sea congresista ¿No? Y ni nadie ni yo albergamos ningún tipo de odio en nuestro corazón Creo y respetamos la memoria de Javier un magnífico político un magnífico parlamentario pero no nos pueden echar la culpa nosotros de ese tema ¿Espantó usted la inversión privada? No Fue timorato Conga nunca fue Pero Conga no es la inversión privada Una Yo sé pero digamos Conga nunca fue Fue su capitulación el primer año A ver hablemos un poco Cuando llegamos al gobierno lo que encontramos era un país que estaba entrando en un proceso de se estaba entrando en un proceso de depresión externa porque se caían los precios de los minerales Ya había pasado la época de las vacas gordas que administró García donde América Latina creció a un ritmo de 4 o 5% y del Perú 7 a 8% Eso ya había pasado Lo que nos tocó a nosotros fue viento en contra y aún así solamente en inversiones mineras del quinquenio tuvimos más de 40 mil millones de dólares frente a los 16 mil que tuvo el gobierno anterior de García sin Conga y sin Conga acá Ya venían las bambas evidentemente iban a salir en su gobierno las bambas salen en su gobierno La ampliación de Cerro Verde venía de todas maneras ya estaba en la línea ¿Qué trajo nuevo usted? Ese es menoscabado menospreciar ¿Qué trajo nuevo? Gracias 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 Gracias